El ahorro se puede definir como dejar de gastar en algo que no sea absolutamente necesario para utilizar ese dinero en objetivos que se quieren alcanzar en el futuro, por lo que la asesora de negocios PYME dio a conocer que se puede ahorrar de diferentes maneras. Estamos cerrando mayo y se aproxima el sexto mes del año, junio, donde ya es el periodo de decir, wow, vamos a evaluar y analizar qué hicimos estos cinco meses y ahora qué podemos hacer. Porque un ejemplo, vos me hablas de ahorro, pero mucha gente me va a decir, ¿y ahorro dónde si no llego a final de mes? Pero el punto es que el ahorro no es simplemente dejar la acumulación del dinero, sino también hacer un uso efectivo del dinero. Un ejemplo, puedes ahorrar ¿cómo? Apagando una luz que no necesitas, cancelando una sustitución que no utilizas, despertándote más temprano y no yéndote en taxi, o no gastando tanto combustible en el tráfico porque también te levantas tarde, haciéndole el mantenimiento preventivo a tu vehículo. Entonces hay un sinnúmero de acciones que vos puedes hacer para ahorrar. Entonces ese es el punto de reflexión ahora, porque ahorro no es simplemente decir, bueno, voy a dejar 100 pesos en el banco, es no gastar lo que está gastando por no ser consciente del manejo del dinero. Agregó que en una parte de la población hay una falta de hábito en el ahorro. Trae demasiados beneficios que están siendo subutilizados porque no lo estamos realizando de forma efectiva. Así que es un consejo, tengan esta conciencia de que el sexto mes es un mes de evaluación y de transformaciones positivas para su vida. Noticias 12, Darlen Tellez.